Hola aventureros, aunque conocido por pocos y transitado por aún menos, existe un camino en Santiago desde la capital de España y ofrece una experiencia única, auténtica y muy recomendable. En este video vamos a hablar en detalle sobre la ruta en sí, su infraestructura, sus paisajes, nuestra experiencia de haberlo hecho en verano y nuestras recomendaciones para quien quiera hacerlo en un futuro. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Primero comencemos con una descripción de la ruta. El camino oficial tiene un largo de 323 kilómetros y atraviesa las provincias de Madrid, Segovia, Valladolid y León. Comienza en la iglesia de San Juan el Bautista y de Santiago, en el centro de Madrid a escasos metros del Palacio Real y toma rumbo norte en dirección Plaza de Castilla. Cabe decir que este primer tramo de 6 kilómetros no se encuentra señalizado, pudiéndose ver tan solo un monolito con flecha. De hecho, la gran mayoría de los madrileños elige directamente comenzar en Plaza de Castilla, a partir de donde se encuentra bien señalizado. De hecho, excepto por este primer tramo, se encuentra excelentemente señalizado en su totalidad. La ruta pasa por muchos pueblos y unas pocas ciudades, siendo las principales poblaciones. Tres cantos Colmena Riejo Manzanares el Real Navasarrada Cercedilla Segovia Santa María la Real de Nieva Nava de la Asunción Nava de la Asunción Coca Alcajarén Alcajarén Ximancas Xiguniela Guamba 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 Peñaflor de la Organa Cornija Medina de Río Seco Medina de Río Seco Cuenca de Campos Villalón de Campos Villalón de Campos Santervás Santervás de Campos Grajal de Campos Y termina finalmente en Sagún Frente a su famosísimo arco donde se une al Camino Francés. La dificultad de este camino está más relacionada a la falta de servicios en la gran mayoría de las poblaciones por donde pasa y a la falta de sombra de varias secciones donde destacamos el tramo final hasta Segovia de 12 kilómetros de largo que hacerlo en verano puede ser una verdadera tortura. En términos de infraestructura vamos a hablar tanto de las señalizaciones, de los albergues y hospedajes así como de servicios básicos como supermercados y bares. Respecto de las señalizaciones como dijimos anteriormente se encuentra muy bien indicado tanto con flechas como con monolitos. Y este camino ofrece una curiosidad. En unos tramos los monolitos cuentan los kilómetros faltantes hasta Santiago, que es lo normal y esperable, mientras que en otros muestran los kilómetros faltantes hasta Sagún. Punto final del Camino de Madrid. Respecto a los hospedajes, el Camino de Madrid cuenta con suficientes albergues de peregrino como para casi no necesitar alojamientos privados. Además, muchos de los albergues de peregrinos son de acogida tradicional, con hospitaleros voluntarios y a donativo. Y casi todos los albergues cuentan con cocina completamente equipada y de uso libre, además de mantas. Los albergues que visitamos eran todos bastante nuevos y cómodos. Cabe aclarar que nos resultaron cómodos quizás porque estuvimos solos en casi todos los albergues. Habría que ver si seguirían siendo cómodos si estuvieran a capacidad. El trato que recibimos de los hospitaleros fue excepcional en todos los casos. Existe un albergue en particular, el de Santervás de Campos, que tiene una acogida tan buena que compite en la categoría de mejor albergue de todos los caminos, junto con el de Arrés, en el Camino Aragonés. Puede ser que hagamos un video al respecto. En sitios donde no existían albergues de acogida tradicional, existían otros de tipo municipal, no siempre exclusivo para peregrinos y con costo fijo. De estos albergues queremos hablar de dos. El primero, por ser excepcionalmente bueno, que es el albergue de Samarramala, en las afueras de Segovia. Y no solo porque es muy nuevo y muy cómodo, sino también porque está atendido por funcionarios que se comportan como verdaderos hospitaleros. Lo cual es una anomalía. Y segundo, queríamos hablar del albergue de Coca. Este albergue tiene críticas malas en las redes, por la falta de mantenimiento y limpieza, críticas que son totalmente válidas, aunque no está tan mal como dicen algunas. Pero que sí le falta cariño. O quizás mucho cariño. Para nosotros el problema grave de este albergue es el sistema de check-in online, que no funciona correctamente y con el cual perdimos una hora y media cuando una persona con una hoja de papel lo podría haber hecho en 5 minutos como se hace en el resto de los sitios. Para quienes quieran usar este albergue, nuestros consejos son Llegar temprano a Coca, ya que en caso de tener problemas, el ayuntamiento cierra a las 2 de la tarde. Y segundo, usar un número de móvil español para hacer la reserva y no poner prefijo internacional. Cambiando de tema, si bien el camino pasa por muchos pueblos con escasos servicios y a veces con ningún servicio, todos los pueblos cuentan con habitantes y con al menos una fuente de agua funcional. Encontrar dichas fuentes no siempre fue fácil y a veces fue necesario preguntar a algún paisano. En términos de paisajes, el camino a Madrid puede dividirse en tres grandes categorías. La primera son los campos de cultivo de vegetales y de cereales. Estas partes se asemejan a la meseta del camino francés a la cual nos uniremos en Sahagún, siendo la gran diferencia los molinos de viento para generación de energía eléctrica. La segunda son las numerosas secciones de bosques de pinos plantados en bancos de arena. Si bien se agradece la sombra provista por los pinos, la pista de arena dificulta un poco el avance y es necesario prestar atención extra. Y la tercera son los pocos tramos de sierra y de montaña que son a nuestro parecer los más bonitos pero los menos abundantes, destacando la etapa y media entre Manzanares el Real hasta Segovia. La vista más espectacular del camino a nuestro parecer es la postal de Segovia viniendo del albergue de Sarmaramala. Otro sitio particularmente único es Peñaflor de la Hornija y tiene unas vistas espectaculares de los campos cultivados a su alrededor y donde recomendamos ir a ver el atardecer. Otro atractivo que tiene este camino es que cuenta con muy poca carretera, algo genial del punto de vista paisajístico, sonoro y de seguridad vial. Respecto a la fauna se pueden ver los animales de granja esperables, como son las vacas, ovejas y cabras, además de algunos caballos y burros. Podemos ver algún zorro que se escapó antes de que lo podíamos filmar. También vimos un buitre en el puerto de la Fuenfría, como nos habían avisado en Cercedilla. Pero los animales que más se ven por mucho, curiosamente, son los conejos. Hay muchos pero muchos conejos. En la cercanía de la ermita de Mataposuelos y en el pueblo de Valdestillas se pueden ver varias esculturas de Santiago Peregrino, todas del mismo artista, Daniel Serna, que tiene su atelier a pie de camino. Música De hecho, lo pudimos conocer en persona y nos invitó a que viéramos sus otras obras. Además de regalarnos dos vieiras Además, el Camino de Madrid es bastante rico en monumentos Aunque no estén relacionados directamente con el Camino a Santiago Algunos de los que podemos destacar son El Castillo de los Mendoza en Manzana del Celreal Segovia con su casco histórico y sus restos romanos y medievales La Iglesia y el Claustro de Santa María de la Reinal de Nieva La Iglesia y el Claustro de Santa María de la Reina Coca con su castillo, su torre campanario, sus murallas defensivas y sus ruinas romanas La Iglesia y el Claustro de Santa María de la Reina Ximancas con su puente, castillo y casco histórico La Iglesia y el Claustro de Santa María de la Reina Va con su peculiar Iglesia y su Osario El más importante de España La Iglesia y el Claustro de Santa María de la Reina La Iglesia y el Claustro de Santa María de la Reina La Iglesia y el Claustro de Santa María de la Reina El casco histórico de Medina-Rioseco La Iglesia y el Claustro de Santa María de la Reina La Iglesia y el Claustro de Santa María de la Reina Y su terminal del Canal de Castilla La Iglesia y el Claustro de Santa María de la Reina La Iglesia en Ruinas de Moral de la Reina Los palomares de Cuenca de Campos Y Grajal de Campos que cuenta con Iglesia, Castillo y Palacio muy interesantes La Iglesia y el Claustro de Santa María de la Reina A escasos kilómetros de Valladolid Al cual se puede llegar muy fácilmente con un autobús urbano Algunos de estos sitios son tan ricos en monumentos Que probablemente hagamos algún video específico Dedicado a explorarlo en detalle Como es común en todos los caminos de Santiago por España La gran mayoría de las iglesias se encuentran cerradas al público Salvo que haya misa Tuvimos la suerte de encontrarnos con un vecino muy amable en Anie Que se ofreció abrirnos la iglesia del pueblo Ya existe un plan del estado para abrir algunas iglesias del camino francés Pero dicho plan no alcanzó a este camino No obstante, si existe otro proyecto llamado Monumentos Vivos Que permite hacer el check-in online Y visitar por cuenta propia muchos monumentos El Camino de Madrid solo cuenta con dos monumentos bajo este régimen Una iglesia en Villalón de Campos Y otra en Cuenca de Campos Cabe decir que si bien el registro es online Y no hay persona mediante Las visitas solo se pueden hacer en un horario limitado Y bajo reserva de horario previa Quisimos acceder a la iglesia de Cuenca de Campos A las 9 y 10 de la noche Aunque todavía era de día Para descubrir que solo se podía acceder hasta las 9 Ahora bien, lo que hace único y auténtico al Camino de Madrid Es la parte humana Tanto por la ausencia de peregrinos Como en la relación con la población local El Camino de Madrid es tan poco transitado Que los habitantes de los pueblos miran a los peregrinos Como una bocanada de aire fresco Y es lo más normal del mundo que se te detengan a hablar Es más, el comportamiento esperado Es saludar a cada persona con la que te cruces Incluyendo cada agricultor que está trabajando en el campo Y con su tractor Esta humanidad en el trato interpersonal Causa un fuertísimo contraste al entrar al Camino Francés Donde la gente es más distante Y reace hacia los peregrinos Actitud claramente entendible Dado los volúmenes de gente Respecto a la temporada en cual hacerlo Probablemente la mejor época para hacerlo sea el mes de mayo Por sus días largos y no tan cálidos Además porque suelen ser los más concurridos Y así encontraremos a los peregrinos Nosotros les aconsejamos hacerlo en invierno Ya que la gran mayoría de los albergues estarán cerrados Y los albergues de acogida tradicional Son una parte importante del encanto de este camino Sobre nuestra experiencia de hacerlo en verano Podemos decir que fue en extremo solitario Encontramos solo dos peregrinos a pie en los 13 días Con los cuales coincidimos tan solo un día Porque iban con prisa Y además coincidimos con 5 ciclistas Con los que también coincidimos un día Como aspecto positivo Encontramos todos los albergues abiertos Y con hospitaleros Y para acabar el video Tenemos una serie de recomendaciones Para aquellos que quieran hacerlo Primero existe una credencial oficial Específica del Camino de Madrid Que solo se puede solicitar En la iglesia de San Juan el Bautista en Madrid Que es el punto de inicio oficial La credencial no tiene costo fijo Sino que es a donativo Además ahí conseguiremos el primer sello del camino Segundo es informarse en la asociación de amigos del Camino de Madrid Que queda en la calle Carretas A escasos metros de la Puerta del Sol Fuimos personalmente y fueron amabilísimos Nos hablaron en detalle de la ruta De que era imprescindible ver Y que dificultades podíamos tener Además se puede adquirir aquí Varias parafernalias del camino Como es la concha, pulseras, parches Y por supuesto la credencial de peregrino Que en este caso es la oficial expedida por la Catedral de Santiago Tercero Hacer una planificación De donde se piensa dormir cada día Y a que hora se piensa llegar Si, este consejo es contraintuitivo Y va en contra de la filosofía De dejarse llevar por las circunstancias Pero lo podemos considerar más Un ejercicio mental Que un régimen a cumplir estrictamente Y el propósito es verificar con anticipación Si vamos a poder visitar Los sitios de mayor interés Además de poder hacer noche En los sitios donde queramos dormir Les ponemos algunos ejemplos La acogida de peregrinos en Cercedilla Es de lunes a viernes Por lo que si llegas un sábado o domingo Tienes que coger hostal Como nos pasa a nosotros O bien hacer 30 kilómetros más Hasta Samarra Mala Que es donde queda el siguiente abril de peregrinos Otro ejemplo es la iglesia Osario de Huamba Que solo se puede acceder con visita guiada En días y horarios restrictos Existe algún museo e iglesia En Medina de Río Seco Que solo se puede acceder el domingo por la tarde Y los monumentos de Grajal de Campos Son visitables solamente De miércoles a domingo Siendo los miércoles El día gratis al público Y así Además Esto también sirve para planificar La compra de comida Para aquellos que quieran cocinar Ya que No todas las poblaciones Tienen tienda O se encuentran a tiendas A la hora de nuestra llegada Vale la pena recordar Que los domingos Los supermercados cierran Muchos restaurantes Se toman el lunes O martes de descanso Y en algunos pueblos Como Peñaflor de la Hornija La tienda solo abre de mañana Nuestra cuarta recomendación Es contactar a los alojamientos Con uno o dos días de anticipación Para verificar que está abierto Y para avisar de nuestra llegada Esto no es lo mismo que reservar Pero permite prever Si vamos a tener algún problema Además nos avisarán En caso que tengamos que tomar Algún recaudo extra Respecto a la recogida de las llaves Quinto Hablar un mínimo de español Una de las partes más auténticas Fueron todas las charlas Que tuvimos con los locales Y que no hubiéramos podido tener Si no habláramos el idioma Esta sugerencia va dirigida A nuestro público internacional Que ve nuestros videos con subtítulos Esta limitación lingüística Podría decirse que es Uno de los pocos aspectos negativos Que notamos Nuestra sexta recomendación Es utilizar un app De mapas Basado en OpenStreetMaps Con el mapa Y los tracks Descargados con antelación Esto nos sirve No solo para no perdernos Aunque como dijimos anteriormente Está muy bien señalizado Sino también Porque figuran las fuentes de agua Mientras que en otros mapas Como Google Maps No aparecen Lamentablemente Este último detalle Lo descubrimos un poco tarde Durante el camino Probamos varias apps Y nuestra favorita de todas Fue Organic Maps Por tener una interfaz limpia Y por permitir descargar Las secciones de los mapas A medidas que las íbamos necesitando Y por último Para acabar esta sección Queríamos hacer una advertencia Si bien el trato interpersonal Fue excepcional Podemos ver la presencia Del impuesto peregrino Un tema del cual hablaremos En detalle en otro video En la población de Alcazarén Donde notamos que todo el mundo Estaba expectante de los peregrinos Y notamos los precios inflados Tanto a la hora de comer Donde nos cobraron 16 euros Por un plato combinado Muy simple pero abundante Y una bebida Mientras que en un sitio como Madrid Se podía comer un menú de mediodía De calidad por 15 euros Que incluía primero o segundo bebida Ostre y pan Y aún en Santiago Pudimos comer un menú De excelente calidad Que incluía también El café por 12 euros Y dicho por la mujer Que atendía el bar En este pueblo Los únicos que comen Son los peregrinos También lo notamos En la piscera municipal Donde el pase diario Era de 5 euros Mientras que en otros pueblos Del camino Eran euro y medio Euro Y en algunos casos Para los peregrinos Hasta gratis Cabe decir que el albergue de Casarén Fue el único albergue Del camino a Madrid Que no tenía cocina Aunque sí microondas Una clara estrategia De algunos ayuntamientos Para incentivar El consumo de los peregrinos Para finalizar el video Podemos resumir Que el camino a Madrid Es un camino a Santiago Auténtico Con poca comercialización Muy buena interacción Con los habitantes De los pueblos Y sin etapas duras Si bien No es extremadamente fácil Por la falta de servicios Y los tramos sin sombra Sí es accesible Para la gran mayoría De los peregrinos Al proveer Sin lujos Lo necesario Para la subsistencia Y falta aclarar Que los últimos kilómetros Es paisajísticamente monótono Como la meseta del francés A la cual nos uniremos En Sahagún Si les gustó este resumen Pueden apoyarnos Suscribiéndose al canal Y dejando comentarios En las próximas semanas Vamos a publicar Resúmenes De otros caminos Así como experimentos Que hemos hecho Y otras cuestiones Relacionadas con la peregrinación Un abrazo a todos Y buen camino